... obtener la visa para cruzar a Estados Unidos y quedarte allá. Entonces, esto es lo que principalmente nos decía el cónsul. Que bueno, lo que más les interesa no es que tanto dinero tengan, para ellos es igual si es una persona que va a ir a comprar una hamburguesa, alguna tienda allá, como aquella que va a ir a comprar un departamento en la Isla del Padre o para tiempo recreativo, que no es tanto lo que va a gastar, sino que su estancia sea precisamente de visitante, que la visa que se otorga es de visitante y es para ellos. ¿Para cuándo tienen respuesta sobre estos planteamientos? Bueno, vamos a seguir en contacto con él. Tenemos dentro de las pláticas parte muy importante que tuvimos, y quiero comentarlo, aprovechar los medios de comunicación que totalmente nos apoyan. Dice que cuando se pierde una visa, Láser, cuando tú pierdes el documento, reporten de inmediato, no nos vayamos como normalmente lo hacemos. Hablamos con ustedes los medios de comunicación, le ponemos una recompensa, a ver si no puede alguien regresar. En ese lapso puede ser que alguien pase con tu documento al lado americano, cometa un asesinato, deje tirada tu tarjeta de local allá, tu visa, y entonces el primer culpable va a ser precisamente tú.